Mi nombre es Noria Coiradas y soy la responsable de Fisiotambre. En la clínica llevamos apenas tres meses utilizando CapEnergy, pero puedo decir que ya tenemos resultados muy positivos en los tratamientos. Nuestros pacientes incluso nos llaman para pedirnos cita solamente con el aparato. Nosotras realizábamos un tratamiento que era totalmente manual, por lo que nos costó un poco adaptarnos a la utilización de CapEnergy. Pero con la ayuda de los formadores y del comercial supimos enfocar muy bien la utilización del aparato. En un plazo muy corto, un mes más o menos, ya estábamos viendo resultados en los tratamientos combinados de manual con CapEnergy. La función automática además te permite hacer un trabajo global del paciente dejándole una sensación muy agradable y que además perdura en el tiempo. Me gustaría destacar el trabajo realizado por todos los profesionales de la marca que te resuelven las dudas en un plazo muy corto de tiempo. Tanto de protocolos, a nivel de tratamiento, como dudas técnicas del propio aparato. Solo me queda agradecer a la parte comercial y a mis formadores en particular por dejarme sacar el máximo rendimiento en mi equipo.